No sé Rosalía, andamos en la sartura, dura, dura. No sé mío, qué locura. Vivimos fresh llegarle a la pintura, dura, dura. No sé mío, qué locura. Andamos profesando las escrituras, dura, dura. No sé mío, qué locura. Que si estamos bien llegarle a la postura, dura, dura. No sé mío, qué locura. ¡Vaya! Llegó el negrito del saoco. Quítate del medio que te choque. Mi juventud no la tenga por poco que el infierno está caliente y yo bebiendo agua de coco. Ay, Dios mío, pero qué locura. Cuida el corazón más que la vestidura. Y lee más las escrituras para que te apague el fuego. Tú tienes una calentura. Esto es reggaetón sin censura. Pero atento a chiste, te montamos la pura. Cristo ya viene en las alturas. Pero a buscar un pueblo santo de a verdura. Tú eres visto y nada más come verdura. Pero en la iglesia orando ni un minuto tú dura. No tiene fe, espiritualmente no madura. Y así quiere ir pa'l cielo. No sé mío, qué locura. Que si estamos bien, llegale a la postura. Dura, dura, dura. No sé mío, qué locura. Arrecia y Ale, que Dios te envía. Vine con la palabra que todo lo cura. Una dolencia por medalla amargura. Yo sé que la pista suena dura. Puede guarderla con postura y me va menos esa cintura. Y tú quieto, una iglesia pura. Y tu foto en Instagram, hay que poner una censura. Sus previstas es de Cristo la armadura. Pa' que seas libre de cualquier atadura. Y yo sé que andas buscando tu futura. Y también enamorando a las que dices que están duras. Y por andas de esa locura. Ya ninguna de ellas te quiere venir en pintura. El cielo va a pasar pa'l cura. Y así que estás a tiempo pa' sacar toda esa basura. No tienes fruto y de tu hermano murmura. Y así quiere ir pa'l cielo. Dios mío, qué locura. Dice Rosalie, andamos en la saltura. Dura, dura. Dios mío, qué locura. Vivimos fresca y en la pintura. Dura, dura. Dios mío, qué locura. Andamos profesando las escrituras. Dura, dura. Dios mío, qué locura. Estos son los que están descarriados 115 veces. Guadimido. 115 veces. El Belén. 115 veces. Rubén. 15 veces. Rubén. 15 veces. Feliz Aquino. 15 veces. Juan de Montreal. 15 veces. Jonathan Piña. 15 veces. Ey. Descateado. 15 veces. Este tema va a sonar. 115 veces. De la A a la Z. Alex Zurdo. Nathan El Profeta. Dímelo Alex. Brian Bosch. Ey. Dios mío, qué locura. Arreciando fuertemente con Alex Zurdo. Brian Bosch. Nathan El Profeta. Dímelo Alex. Brian Bosch. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Te dice. BDJ Producer. BDJ Producer.